Hay células madre en las paredes de los vasos sanguíneos. Hasta ahora no se sabía, quizás porque la mayor parte de la vida, según el estudio de la Universidad de Berkeley, California, permanecen dormidas. En un determinado momento estas células se activan y es entonces cuando provocan el estrechamiento de las arterias. Aunque el mecanismo solo está probado en ratones, abre una nueva vía de investigación para tratar los problemas del corazón. Estos hallazgos van a tener un punto de inflexión seguro porque ya sea en el proceso de la aterosclerosis, como en cualquier otro proceso de remodelado vascular, abre unas nuevas puertas, unas nuevas dianas terapéuticas. Los expertos insisten en que los tratamientos actuales para problemas cardiovasculares son científicamente efectivos. Precisamente hoy se ha sabido que la presencia de la arteriosclerosis en personas con dolor de pecho es menor de lo que se pensaba. El mayor estudio europeo de diagnóstico cardíaco muestra que solo el 40% de los pacientes con esta dolencia tenían obstruidos los vasos coronarios. Muchos de los pacientes que nos dicen tengo dolor de pecho no tienen enfermedad aterosclerótica. Tienen otra cosa, pueden tener problemas musculares, problemas de esófago, que también hay que mirarlos. Pero desde luego menos grave que el decir voy a tener un infarto. El estudio, en el que han participado tres hospitales españoles, dice también que el 75% de las técnicas invasivas para diagnosticar la enfermedad cardíaca se podrían evitar.